Estoy con Llorard San Martí, de la granja Design for Companies and Friends en el Hotel Chicken Basic. Llorard, ¿cómo estás? Muy bien, sentado. Oye, a ver, ¿qué hace un 600 en la recepción del hotel que me muero de curiosidad? A ver, o sea, ¿esto es Bancoña o qué? O sea, ¿qué es la cosa más chic y más basic que hay o que sepas? Vaya, para mí, el 600. El 600. Para mí sí, por supuesto, es decir, además, si el edificio es un edificio de los años 60 o 50, cutre, cutre, de narices, pero muy grande, muy interesante, por su situación geográfica en Barcelona, muy cerca de las Ramblas, pues dices, oye, pues lo más lógico es poner un 600, ¿no?, hacerle un pequeño homenaje a los años 60 y poniendo un 600 en el lobby y con un color así cachondo, pues fantástico. 600 en el lobby y gotelé en las paredes, soy fan. Bueno, pero es que ¿sabes qué pasa? Es decir, o te alías con el enemigo o huyes corriendo y es decir, cambiar todo el gotelé, pues era un coñazo. Entonces dijimos, oye, lo vamos a mantener, lo vamos a pintar de un color oscuro porque el color oscuro, aparte de adelgazar, tapa, cubre las miserias, entonces, si te fijas, todo el hotel es bastante oscuro. Sí, siempre queda todo como más disimuladito. Exacto, y más moderno. Oye, pues nada, recuperemos el gotelé. Esto será tu casa. Yo, a ver, yo fan, fan, fan del gotelé no soy, lo que sí que es verdad, y ahora lo digo en serio, es decir, cuantas más dificultades o adversidades hay, uno más se crece en el sentido de la imaginación, es decir, porque si el edificio estuviera bien y tal, el diseño, pues puede aportar menos cosas, pero cuando las cosas no están bien y te tienes que buscar la vida para hacer cosas más originales, pues oye, la verdad es que, es decir, saben cosas divertidas como este, este espacio es un espacio que gusta la gente por su manera de enfocarse, que es muy natural, muy divertida, muy amena, esto es lo que... Aquí desde luego se han puesto a prueba un edificio en condiciones fatales, un presupuesto que tampoco era demasiado amplio. Claro, el edificio, es decir, se va haciendo también en fases, yo lo entiendo, es decir, cuando hay, en este caso, Albert y Hugo que capitanean lo que es la empresa Chicken Basic, que tienen muchas ganas de hacer muchas cosas, pero con recursos limitados, pues muchas veces las cosas se van haciendo poco a poco, como puedes, es decir, el edificio... Habéis estado cuatro años, ¿no? Es eso, ¿no? Es decir, empezamos con una historia, luego paramos, luego seguimos, es una relación humana que tenemos muy buena, muy buen rollo y que al final pues lo haces porque hay cariño, hay cariño y ya está, y entonces te implicas y lo haces, te diviertes, haces tus inventos que te lo permiten y por tanto pues equilibra, ¿no? El tema. ¿Cuál es el invento del que estás más orgulloso y que ha sido más divertido aquí? ¡Joder, aquí! ¡El 600! ¡El 600! ¡El 600! ¡El 600! Pero tú no sabes que yo lo quería pintar de taxi Barcelona. Sí, ¿y por qué no pasó? Bueno, porque a veces los clientes que están colegas son de tan buen rollo pues dicen, oye, marcan una línea, una franja, una línea y dices, aquí no la paso, ¿no? Pero lo que sí que es verdad, que es decir, que aparte que de solo mirar para hacer cosas chic y cosas guays, vemos que el hotel de hoy es todo booking, es todo internet, por lo tanto, es decir, la fotografía trabaja y mucho en el business, ¿vale? En la elección de un hotel, en función de sus imágenes de portada, pues te captivan, te captivan y una de las imágenes representativas del hotel era el lobby con el 600 y sin duda alguna esto da resultados, es decir, que la final funcionan. Bueno, el 600 y a mí me encanta la recepción con las maletas. Bueno, esta es otra movida, exacto, sí, sí, bueno, es buscar maletas antiguas, a partir de ahí cortarlas, hacer un puzzle, un tetris y hacer una esculturita, ¿no? Como hay esto, luego hay una peseta grande. La mesa peseta en el restaurante. Exacto. Una mesa, pues que hace un homenaje a la peseta, ¿no? Porque el hotel es muy, muy, muy... Muy cañí. Muy cañí, muy cañí, exacto. Entonces, coño, nos gusta el latón y tal, pues mezclas las dos cosas, ¿no? Aparte de la peseta, o sea, no me has hablado de la butaca que hemos diseñado, que sí que nos estamos ganando muy bien la vida. Es verdad, se me va la cabeza, Gerard. Háblame de esta butaca, por favor. A ver, esta butaca, con estos estampados sesenteros y tal y cual, está teniendo un éxito, que te cagas, en Dinamarca, en Australia, en Nueva York y ahora las van a colocar en los Starbucks de Oslo. ¿Starbucks de Oslo? Sí. Onda, estáis imparables. Con esto de parte inauguráis vuestra eShop. Sí, empiezas una historia y no sabes dónde acaba, ¿no? Es decir, empiezas con el diseño de la butaca y luego dices, oye, pues si a todo el mundo le gusta, es porque él se la quiere comprar. Y nos hemos puesto de butigués, hemos hecho de butigués, tú, en plan, voy a vender lo que sea para ganarme la vida. Y esto no es así. O sea, lo que estamos haciendo es vender un producto directo del diseñador a lo que es el punto final y lo hacemos a través de la web. Y sí, sí, funciona. Y está funcionando. Sí, 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 es un invento que está funcionando. Porque además vosotros siempre soleís diseñar piezas específicas para cada proyecto. Sí, sí, nos gusta. Los invento. ¿Ah, sí? Sí. Nos complicamos la vida. Aquele convencional, no. No, no. Sí, podemos ponernos a hacerlo todo. Es que las rutinas aburren, las rutinas aburren. Es como los chungos, la música de estos chungos, los bravos, o no sé cómo se llaman, estos tíos vivían la vida. Un rayo de sol, oh, oh, un rayo de sol, oh, oh, oh. Hostia, coño, esto es vital. Ahora está en un momento que es rayo de sol, de leche, es todo más gris que las paredes. Bueno, estamos encantados, estamos encantados, nos lo pasamos bien y si somos optimistas, nuestros proyectos son optimistas. Sí. Bueno, dices que aquí las paredes y todo esto es muy oscuro, pero en realidad me estás engañando, porque aquí hay un montón de color en todo el hotel. No, a ver, lo que hicimos es arriba, como había tanto gotelé, lo que hicimos era buscar una excusa para tematizar el hotel, para darle un sentido. Entonces, es decir, cada planta habla de un tema distinto de los años 60. Hay una planta que habla de la publicidad, otro de los actores, otro de lo que es la gastronomía, el folclore, el diseño, etc. Entonces, cada habitación tiene una puerta que habla de un tema en concreto. Por ejemplo, uno habla del topless, cuando empezó el topless en las playas y tal y cual. Otro habla de los actores y hay Julio Iglesias, hay Sara Montiel, etc. Entonces, cada una tiene un color distinto. Es decir, aparte de lo que es la imagen en sí, que está explicada en inglés y en español para los guiris, no nos olvidemos que aquí vienen casi todos guiris, como han venido siempre aquí en España, no nos olvidemos que los que vivimos aquí somos los pringados, pero los que vienen fuera son los que se lo pasan bien. Sol y sangría. Sol y sangría. De punto, pues coño, pues haz pedagogía, explica a España quién es, quién hay detrás. Y esto es bonito, esto es bonito. Hicimos una investigación brutal de documentación, buscando material por todas partes, luego comprando imágenes de derechos de autor. Es una movida. Además de fotógrafos realmente muy conocidos de la época. Oriel Maspons, Corita, o sea, que también son documentos gráficos de la época. Sí, sí, sí. Calidad, sí, sí. Calidad. Calidad, ¿no? Es decir, lo sencillo no tiene por qué ser aburrido o malo, ¿no? No, no, la verdad que es muy divertido y además nos han chivado que realmente los turistas se pasean por todos los pasillos, por todas las plantas para ir mirando qué hay en cada puerta y qué habéis encontrado. Pues me encanta, la siesta, el piropo, que hay más español que el piropo, vamos a ver. Hombre, los hay de huevos buenos y los hay de guarro. No, en los 60 no. Esto pasa ahora. Yo lo que flipo es porque a las tías les dicen piropos y a los tíos no. ¿Cómo que no? Macho, a mí yo no he tenido nunca el privilegio, siempre me ha tocado ser la voz cantante, pero nunca. No, perdona, es la condición humana. Tú no me has piropiado a mí y no voy a empezar yo. Bueno, esto lo dejamos para otra entrevista. Gerard, hablando de la siguiente entrevista, la próxima en Hong Kong, porque allí también habéis hecho otro hotel. Hombre, pues sí, estamos ahí muy contentos. Hemos hecho el hotel Madera, que se llama Madera, es una casualidad, porque el nombre ya venía dado y entonces pues sí, sí, estamos haciendo, hemos hecho un proyecto allí y ahora el mismo cliente, el mismo propietario nos ha encargado otro hotel Madera 2. Sí, sí, esto es una cosa muy bonita. Y la verdad es que sí, que sí, vamos mucho, mucho allí, vamos cada dos meses estamos allí. Tú desde luego no paras. Barcelona, Hong Kong… Sí, estamos muy… A mí me gusta, el tema de las rutinas me agobian mucho, me asfixian un poco. Entonces, pues la verdad que lo hicimos hace cinco años por necesidades de acción, es decir, de inquietudes. Nos fuimos a Hong Kong y tuvimos la suerte de encontrar las personas adecuadas y nos hemos montado una empresa allí. Y después, a partir de Hong Kong, pues hacemos proyectos de hoteles, hospitality, que llaman allí, para Hong Kong o también para China, para la India, alguna cosita. Y ahora reciente hemos abierto otra empresa en Istambul. O sea, que nos queda un poco más cerquita lo de Istambul, que no está mal. Ah, vale. Empezamos primero por Istambul, pero ¿cuándo la acabarás? No, no, lo de Istambul es la empresa, ¿vale? Y a partir de ahí haremos un… Seguramente estamos hablando de hacer un hotel en un palacio de estos, porque Istambul se cae, es decir, Istambul es toda una ciudad que está hecha polvo. Rehabilitación, rehabilitación y hay mucho turismo y entonces el tema de los hoteles está muy bien, tira mucho. ¿Ahora qué? ¿Os habéis centrado en los hoteles? Bueno, es que claro, turismo, turismo, turismo. A mí me gustaría hacer proyectos mucho más dispares, pero es que el problema sabes cuál es. Por esto, con lo que te gusta variar a ti y ahora de golpe estás centrado en hoteles. Yo hago calzoncillos, entonces todavía harás calzoncillos, ¿sabes? Yo hago lámparas, todavía harás lámparas y es así. Entonces, coño, siempre etiquetamos las personas por sus historias, ¿no? Entonces intentamos hacer cosas distintas, pero siempre es recurrente, ¿no? Nos llaman siempre haciendo las mismas cosas. De todas maneras, yo creo que a los chicos de la granja no se os puede etiquetar mucho, ¿eh? Perdona, pero no se os puede encasillar. No, ¿ah, no? Hostia, ¿esto es bueno o es malo, eh? Para mí es fantástico. Ah, pues bueno, porque también tú. Oye, ¿sabes qué? ¿Bailo sevillanas o no? ¿Qué me dices? ¿Eres tú el de las fotos del Hotel Madera vestido con traje corto? Sí, 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 de verdad. Yo cada año me voy a ferias distintas. Baila, oye, baila no es una sevillana. La verdad es que estoy un poco oxidado, ¿eh? Pero bueno, ¿tú sabes bailar o no? Es que bailar solo sevillanas es muy poco triste, ¿eh? Si tienes la soga, pues ya me voy directo a la soga, y si tienes el puente metido de él. Pero, hombre, baila sevillanas, hombre, el baile de las sevillanas es un poco de seducción, un poco de chicha, ¿no? Bueno, no sé, intentar aprender para la próxima entrevista también. Oye, nos están quedando muchas cosas pendientes para la próxima entrevista. Pues vale, pues vale, pues vale, pues vale, a la una, a la dos, a la tres, tiqui, 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 pam pam. Cúrtalo. Gracias.